Aunque la fecha de conclusión está prevista para el 22 de septiembre, las obras del viaducto de la Ría de San Francisco terminarían en su última etapa en agosto próximo, dado que el avance que registra es importante y se pretende ganarle a la temporada de lluvias intensas, según precisó la directora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche, Rosina Sarabialugo. La funcionaria reveló que la última etapa de construcción de este acuaducto abarca una longitud de 245 metros, donde el agua que corre por ese canal será encapsulada para ampliar a tres los carriles de esa importante arteria, que prácticamente divide en dos a la capital campechana. Cabe recordar que en lo que va de la actual administración estatal se continúa con la construcción de ese viaducto, pues se construyeron los primeros 115 de los 365 metros que conforman la última etapa y cuyas obras concluyeron a finales del año pasado. De acuerdo con Sarabialugo, con estas obras se permitirá ampliar a seis carriles, dos de cada lado, la circulación vehicular, lo que sin duda permitirá agilizar el tránsito en esa importante avenida que desahoga el tráfico hacia el malecón de la capital campechana. En estas obras se invierten recursos por 49.5 millones y a diferencia de la primera etapa que se construyó durante la administración municipal de Fernando Ortega, se utilizan ductos prefabricados para encapsular el agua pluvial. Con imágenes e información de Martín Acosta Pacheco, Notivisión.